a ver, estoy aquí intentando voy a intentar hacer un vestidito de niña aquí tengo la tela este es el forro y esta es la tela súper bonita la tengo hace mucho tiempo y como es un poco transparentita es una batista pues le voy a poner el forro rojo porque tiene las flores rojas y que asume un poquito por abajo y voy a hacer el patrón bueno, no voy a hacer patrón en realidad voy a sacarlo con una camiseta de mi hijo a ver, lo que quiero hacer es algo así sencillito es que mirando por la cámara del móvil no veo nada, a ver si puedo grabar mirando por el otro lado así un poco el base es para una niña talla dos años o por ahí, año y medio así con dos capas que asume un poquito rojo por abajo esto es el rojo y igual le pongo aquí unos botones bueno, eso ya lo pensaré igual el bordecito también rojo y por aquí las flores y ya está, algo así sencillito no quiero hacer con patrón porque quiero hacer algo muy sencillo que podáis entender todas o sea, alguien que no sepa de patronaje podéis sacar también de alguna revista de estas de burda y tal pero bueno, para que sepáis que de una prenda de una prenda que tenéis que podéis sacar otra poniendo encima de la tela se hace siempre por la mitad para que quede simétrico los dos lados y luego a la hora de dibujar la sisa le meteremos así para adentro para tener la forma y ya está ahora os doblo la tela y lo veis bueno, he doblado la tela por cuatro o sea, tiene cuatro capas y aquí está el borde cuatro porque voy a cortar la espalda y el delantero a ver si me podéis oír porque todo el jaleo de los niños voy a cortar el delantero y la espalda a la vez y luego solo tengo que cambiar el cuello y la sisa un poco entonces voy a pintar con la tiza voy a ver cuál se ve mejor yo creo que se verá mejor la azul a ver sí, voy a pintar con la tiza le hago todo el borde es que no puedo con la mano me falta un trípode bueno, le hago el borde y os lo enseño le voy a hacer es más larguito porque es un vestido claro, esto es camiseta y luego le voy a hacer evasé una forma más de vuelo bueno, pues ya está a ver si se ve he hecho ahí la forma del cuellito la sisa y luego aquí he corregido un poco tenemos que hacer un ángulo recto en el bajo a ver, es que con los niños aquí es muy complicado que me oigáis es que esto lo tenía que hacer por la mañana pero últimamente estoy súper liado estoy haciendo repostería en casa porque estoy de fin de mes y tengo que hacer todo en casa y no tengo mucho tiempo así lo tengo que hacer ahora por la tarde con los niños aquí bueno, a ver si se ve bien las correcciones le he bajado el escote delantero 5 centímetros y le he subido el tirante porque como... a ver, que os enseño el diseño para hacer esta lengüetita para ponerle un botón en los hombros pues eso, le he subido aquí arriba un poco normalmente la espalda suele ir como un centímetro bueno, en bebés no creo que se note pero bueno, la espalda suele ser un poquito más alta y luego le he metido la sisa delantera un poquillito la curva ya lo voy a cortar y me voy a por la parte de adelante bueno, ya lo he cortado y he sacado la de dentro la capa de dentro que esta será la espalda que irá así ahí tiene un cachondeo y ahora voy a recortar este por la línea naranja que será el delantero y la espalda se enfoca súper mal yo creo que los colores rojos el móvil no los pilla en este caso no he dejado un centímetro de costura lo normal sería dejar un centímetro en cada borde de más para coser pero como ya cuento con que esta camiseta es una talla un poquito más grande de lo que quiero porque esta es talla 12-24 y es para una niña que tiene 9-10 meses entonces ya cuento con que la talla es un poquito grande ay, ahora le da por rabieta al nene ¿qué pasa? vaya, ahora me dice que no tengo batería para grabar con flash así que bueno voy a terminar de cortar y... y lo de coser lo grabaré mañana bueno voy a poner usar la parte del forro de molde o sea, de patrón y nada le recorto por aquí por el borde pues he hecho lo mismo he puesto cuatro capas luego quito una y luego cortaré la parte delantera y ya está es muy facilito luego el... el bajo en el blanco lo voy a dejar un poco más corto porque quiero que asome el rojo por debajo bueno, ya está cortado lo he puesto así para que os hagáis una idea es el delantero la espalda la tengo aquí como... como va a quedar sería... faltan aquí las lengüetas de la espalda y la espalda que quedaría así y eso, caso un poquito el rojo por abajo bueno, ya he encontrado el hueco por fin para coser el vestidito primero voy a encarar delantero y espalda de lo de fuera y del forro y le voy a coser los laterales este y este y luego con el rojo lo mismo después de coser los laterales le paso la verloca a las cuatro costuras bueno, ahora que ya le he cosido los laterales le he pasado la verlo ahora voy a coser he metido el forro dentro he puesto las dos caras de las costuras a ver si se ve la roja aquí está la roja hacia allí y la blanca también hacia afuera y las voy a coser juntas por aquí todo el borde siguiendo esta línea luego esta luego esta y luego darle la vuelta por la espalda y voy a hacer todo el borde hasta volver otra vez hasta esta sisa bueno, estoy cosiendo para las curvas hay que levantar a ver si puedo con la mano bueno, para ir corrigiendo la curva hay que levantar el pesatelas ir girando la tela y sigues sigues la línea estoy siguiendo la de la roja porque la veo aquí que se transparenta un poquito y luego recortaré bueno, ya he conseguido todo el borde pues el lado rojo se ve mejor entonces lo que voy a hacer va a ser recortar un poco el exceso de tela y ahora os voy a explicar en las curvas hay que pegar unos cortecitos para que no tire la tela ahí en las esquinitas les pego un cortecito porque al darle la vuelta no quiero que me haga ahí un bulto y ahora en las curvas que son así hacia adentro le pego unos cortecitos os lo voy a enseñar sin cortes para que veáis como queda así, ya le he dado la vuelta veis como ahí tira hace estas arruguitas de la tela porque le tira entonces por dentro le pegamos unos cortecitos así taca, taca, taca y entonces la tela de dentro ya no le va a tirar bueno, aquí le he dado los cortes y así ahí ya se enfoco bien veis, se puede estirar la tela bien porque los cortes le dan elasticidad a la costura lo voy a hacer también en las sisas y en la espalda son las curvas que son así hacia adentro bueno, ya le he dado la vuelta y ahora se pueden hacer varias cosas para sentar esta costura o se plancha bien si son de estos vestidos que no queremos que se vean costuras o hilos que son así finolis yo le voy a pasar una costura todo por el bordecito bueno, con una mano es difícil pero os voy a coser un trocito para que veáis es que con una mano me cuesta otro trocito bueno, ya he cosido esto de arriba le he puesto unos alfileres para que veáis como hay hasta el niño un poco pesadito aquí mucho rato llevo ya ocupada sin hacerle caso bueno, ahora vamos a ponerse a elegir botones seguro que esto le gusta en rival con los botones dos botones así grandecitos para poner aquí monos a ver que encuentro si serían rojos mejor si esto te gusta a ti eh cae como te gusta déjame dice bueno, he elegido estos botoncitos que tienen como un tigrecito y entonces le haré un ojal de un centímetro 1,3 o así en la parte de la espalda y el botón no coso en la parte delantera para coser el ojal hay que cambiar el prensatelas a ver como era ya no me acuerdo así tanto tiempo que no coso y para enganchar el otro simplemente se baja encima de la barrita a ver que con una mano con una mano es complicado ya está y ya está enganchado y aquí tenemos los centímetros es un centímetro medio entonces pues con el botoncito puedes calcular también tiene que tener un poquito más por cada lado voy a poner uno y medio mejor hacer el ojal supongo que cada máquina será distinto aquí vienen estas tres rojas esto es para hacer el ojal lo pones aquí te pone además el número 1, 2, 3 y 4 ay que está el niño ya llamándome entonces se hace es uno se hace el lateral del ojal luego el 2 el otro lateral luego el 3 el otro y luego el 4 lo da el remate y aquí te pone en el tamaño pues entre el 0 y el 1 pondré bastante cerca del 0 para que quede cerradito y hay que hacerlo con la tela sin abrir no abréis primero el agujero se hace el ojal y luego se abre el agujero con el 1 con el primer lateral esa raya que se ve ahí por ejemplo ahora he hecho medio centímetro entonces para llegar hasta 1,5 cuando coincida esa raya con el 1,5 ya está ya ha llegado entonces ahora saco la aguja cambio el número aquí lo pongo en el 2 y ahora haría el 2 el 2 lo que hace es un remate sin moverse ya está con la aguja afuera lo muevo el 3 para el 3 si que necesito las dos manos porque va a ir para atrás bueno ya está ya he hecho el 3 ahora lo pongo en el 4 no sé por qué se me desenfoca se desenfoca un montón ya está pongo el 4 y el 4 es nada un rematico y ya está terminado ahora para abrir el ojal necesitaremos este aparatito a ver si se enfoca que es un abra ojales lo que hacemos que con una mano no puedo es meterlo por aquí pinchamos aquí hacemos rasga la tela sacamos la punta por este lado y lo terminamos de abrir solo me falta coser el bajo el bajo del blanco y del rojo y coser los botones ya está es un vestido facilito y rápido yo el bajo lo voy haciendo así sobre la marcha pero bueno si os resulta más fácil hilvanarlo porque aquí la máquina no sé si lo veis hay unas rayitas entonces voy siguiendo la rayita y lo voy lo voy metiendo así y con los dedos necesito las dos manos para hacer lo voy metiendo así y voy meto otro trozo y lo voy haciendo así pues para coser el el lado del rojo he puesto el hilo de abajo rojo y ya solo me falta eso y coser los botones bueno ya está terminado planchadito y me hubiera gustado que asomara más el rojo pero no le calculo bien el bajo la tela roja se han cogido un poquito y bueno con el movimiento de la niña se verá más más o más nada un pelín pero bueno como ya se transparenta un poco la tela ya se ve que tiene un forro rojo debajo no sé si habría quedado mejor con una blanca o con un forro blanco pero bueno era por darle una gracia como tenía las flores rojas pues es un vestidito muy facilito de hacer rápido y fresco y como para el veranito